¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de YoBlogs aquí, Bluey, con la cabeza de Huggy Buggy Porque vamos a pasar por los Shep para caernos en un inodoro gigante nuevamente Así que vamos a ir a buscar un auto y vamos a dirigirnos hacia nuestro destino Vamos a poner este auto, ¿por qué? ¿por qué no? Y vámonos, esta vez vamos a ser muchísimos más ya, pillomillo, 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 pillomillo Vamos, 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 y nos vamos a tirar por un inodoro gigante Y me van a decir, Bluey, ¿pero por qué caemos por un inodoro gigante? Y la verdad es que no sé muchachos, pero hay un largo camino que recorrer antes de llegar al inodoro Como pueden ver, tenemos que hacer un camino muy, muy, muy largo Pero después todo va a valer la pena muchachos Aquí podríamos elegir un camino Yo voy a elegir el camino de seguir de frente Así que vamos simplemente a irnos de frente muchachos Porque no queremos perdernos No queremos que pase nada malo Acabamos de volver al mismo lugar, ya es mi parecer Ok, creo que acabamos de volver al mismo lugar Por alguna extraña razón A ver, ¿qué pasa si doblamos aquí? Ya empezamos mal, ya empezamos mal A ver, vamos por la parte de arriba Ok, ok, ok ¿Qué pasa si vamos por la parte de arriba? Vamos Perfecto Yo solo quiero seguir avanzando para poder irme a el inodoro Ese es mi objetivo Ok No sé si estamos volviendo o qué estamos haciendo Creo que estamos volviendo al mismo lugar Muchachos Creo que hemos hecho muy mal de nada En tomar la decisión de irnos por ahí No perecen Volvemos al mismo lugar Eso no está nada bien Vámonos Vamos a pasar a estas personas por aquí Ok Y no sé, ¿me vengo por aquí por qué? ¿Por qué no? Porque queremos dar la vuelta para volver a nuestro objetivo Esto va a ser más difícil de lo que pensé Ahora nos vamos Y tenemos que tratar de llegar al objetivo de pasar por él Inodoro, muchachos Así que vamos, vamos Espero que estén dejando su like Que se estén suscribiendo Y que estén dejando Ah Las palabritas mágicas Si quieren que les dé un corazoncito Por favor Muchachos, avancen Por favor, avancen Porque si no Ninguna puede avanzar Vámonos Muy bien Vamos a seguir a esta ensaña Y dance Vamos, vamos, vamos Permiso Permiso Toma la delantera Luis toma la delantera Y arranca Vamos, vamos, vamos Vámonos por aquí Y aquí tengo que tomar un camino Algo que dice Que tengo Espéranse No me choquen No me choquen Hay que doblar Por favor Tengan más Y experto Ahora por su culpa No puedo doblar Muchachos Ahí está Vámonos No puedo doblar Ahora por su culpa Porque me han chocado Y me han ido A la otra No puede ser Ahora ninguno De los dos Podemos salir Eso no es Nada Bueno Porque no podemos salir Y ahora han atacado A muchas personas No sé qué podemos hacer No sé qué se puede hacer A partir de aquí Ahí está ¿Me auto giro solo? No Por favor Ahí está Ok Mi auto acaba de girar solo Vámonos Perfecto Con solo bajarse Se ha solucionado Eso es muy bueno Vámonos por aquí Perfecto Esta parte nunca la pasamos El camino correcto Era hacia la derecha Así que vamos a avanzar Tranquilamente por aquí Tranquilamente Muy bien Y por fin podemos avanzar Y nadie nos va a chocar Tampoco mucho Porque recién nos chocaron Y nos dieron vuelta el auto Y fue muy difícil Poder dar la vuelta A ver Aquí hay que elegir camino ¿No? Vamos a elegir El camino De Parecer A ver Es muy difícil Doblar aquí Vamos 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 Despacito Y es así Vamos a seguir por aquí Vámonos Muy bien Muy bien Uy Hay que tener mucho cuidado Con estas partes Porque nos podemos Descarrilar Podemos irnos Fuera de la pista Y nos estamos cada vez Un poquito más cerca De nuestro objetivo Que es Alcanzar Caer por el inodoro Muchachos Vamos 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 Es un camino Muy muy largo Les juro que no Pensé que iba a ser Tan largo Y tan imposible Poder lograr caer En el inodoro Pero aquí estamos Pero aquí estamos Aquí estamos Estamos muy cerca De poder doblar Por aquí Vamos a irnos Por este lugar Perfecto Creo que no estamos Dando ninguna vuelta ¿No? Creo que estamos Yendo por el camino Correcto Por el camino Que nos corresponde Por el camino Que tenemos que ir Así que vamos Vamos a irnos Nomás Vamos 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 Perfecto Avanzamos Nos movemos Por estos lados Perfecto Vamos por aquí Vamos por estos lados Muy bien Muchas curvas Muchachos Muchas curvas Mucho camino Y aquí Otro camino Que decidir Y Voy a ir de frente Sin más A ver Muy bien Si No me lo impide El juego Ahí está Vamos a irnos De frente Vamos a irnos De frente Muchachos Vamos a irnos Por este camino Y siento que Cada vez estamos Más cerca De lograr Nuestro objetivo Aunque aquí Estoy bajando Y eso me está dando Un poco de miedo Porque no sé Si es que tengo Que bajar Ah no Si si Estamos bien Estamos bien Hay que bajar Hay que bajar No nos asustemos Porque acabo de ver Un camino Que nunca pasé Y es el camino Donde están Esas cabezas Enormes Ahí Así que estamos Yendo muy Muy bien Vámonos Parece que Las demás personas Se confundieron En el camino En los caminos Que tienen que elegir Porque nadie Ha llegado Al lugar Donde Me encuentro Yo A ver Aquí hay que ir Con cuidado No queremos Salirnos de la pista Justo Cuando estamos Muy muy cerca De nuestro objetivo Miren Acabamos de llegar A este lugar Con cuidado Muy bien Seguimos avanzando Eso es Como un checkpoint Yo lo cuento Como un checkpoint Porque pudimos Avanzar demasiado Y la verdad Es que es Impresionante Vámonos Vamos a irnos Por aquí Vamos a irnos Por acá Y Alguien sabe Cuanto falta Para llegar Al inodoro Creo que falta Demasiado Poco Para lograr Nuestro objetivo Y ya yo sé Simplemente Hay que seguir Avanzando Un poco más Estamos Muy Pero muy Pero muy Cerca Vamos Vamos Dejen en los comentarios Si ustedes creen Que lo voy a lograr Y van a decir Blue Y tú Puedes Van a decir Blue Y tú Puedes Siempre he confiado En ti Desde el primer momento Aunque No 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 Blue No No puede ser Necesito un respawn No No tengo para el respawn A ver No puede ser No puede ser No puede ser No Muchachos Me he caído Y estaba tan cerca De lograrlo Yo les dije Que esas cosas Me iban a trollear No lo pude lograr Lo siento Muchachos Pero si quieren Que pase En un video Este lugar No olviden Dejen su like Y suscribirse Para más videos Como estos Soy Dios Perdón por decepcionarlos Y suscribirse Y suscribirse